La tostada de Jesús Boluda Los negros nubarrones que encapotaban la ciudad Hacían que la cocina, aun siendo ya media mañana, estuviera en penumbra Cada trueno estremecía el cuerpo de Hans Sobresaltando su cadavérica figura, enfundada esta en un pijama de color morado raído por el uso El aroma a café que comenzaba a salir de una humeante cafetera negra de latón Inundaba poco a poco el ambiente Mientras tanto Hans se afanaba en cortar un par de rebanadas de pan de una barra tan dura Que no podía sino desmigajar a cada intento de corte Tras unos minutos de brega, por fin, obtuvo algo parecido a dos tajadas de aquel rígido chusco Las introdujo en el tostador y fijó la mirada en la ventana Toda la vista que ofrecía aquella boardilla desconchada y mohosa Era la pared del edificio de enfrente, iluminada intermitentemente Por un neón que anunciaba chicas y bebidas a precios populares El viento soplaba fuerte, trayendo hasta la altura de su ventana hojas de periódicos Bolsas vacías y panfletos descoloridos Las ventanas, descolgadas de sus bisagras, dejaban pequeños huecos por donde entraba silbando el frío de la calle De pronto un súbito chasquido del caprichoso tostador rompió el silencio Hans siguió absorto, sin dejar de mirar a través del cristal Papá, ¿está ya el desayuno? El cuerpo de Hans dio un respingo Pero esta vez no había sido a consecuencia de ningún trueno Volvió de su emberezamiento pero no giró la cabeza Papá, ¿es el mi desayuno? El silbido del viento reinaba en la modez de la cocina Papá, yo quiero tostadas, ¿son para mí? Hans cogió la cafetera y se sirvió Agarró la taza de lasa y se dio la vuelta Allí, justo en el quicio de la puerta estaba su hijo Vistiendo un pijama de colores llamativos con dibujos de animales repartidos por toda la tela Sin dejar de mirarlo, se acercó a la mesa ocupada en el centro de la estancia y se sentó Papá, ¿no te irás a comer mis tostadas? Al acabar la frase la voz se le quebró iniciando una serie de gemidos y sollozos Hans continuaba mirándolo impasible Las quejas del niño fueron subiendo en tono hasta que en un par de minutos Lloraba desconsoladamente sin moverse del sitio Aguardando alguna reacción por parte de su progenitor Hans cogió la mermelada y comenzó a untar la tostada Moviendo a compasar la mente el cuchillo para que quedase bien extendida por toda la superficie Los agudos gritos del chico martirleaban los oídos del padre torturando sus tímpanos Hizo un leve intento de mojar la tostada ya preparada en el café Pero sus nervios, ante la rabieta del chiquillo Hicieron que el puso le temblase y la tostada cayese al suelo Sus ojos se llenaron de furia y en un rápido movimiento se retiró de la mesa y se giró Buscando el último cajón del mueble de la cocina Lo abrió bruscamente y rebuscó hasta que notó el frío acero Se incorporó y encañonó a su hijo con la Magnum 44 El silencio se hizo de nuevo en la habitación El chaval había cesado de golpe en su llanto y miraba a su padre con una cara de terror desmedido La luz de un rayo iluminó el lugar proyectando en la pared una sombra con los brazos alzados Y las manos unidas sujetando un arma El niño comenzó a suplicar por su vida Papá, por favor, no lo hagas Lo siento, no tengo un estar y más Las manos temblorosas seguían apuntando hacia la puerta donde el infante se había arrodillado En un intento de lograr el perdón Hans alargó la mano y cogió de la mesa el teléfono móvil Lo desbloqueó y buscó en las últimas llamadas realizadas Las súplicas del muchacho iban en aumento Tras varios movimientos en el teléfono encontró el número deseado Pulsó la tecla verde y se colocó el teléfono en la oreja Un tono Dos tonos Tres tonos Cuatro Hans, es domingo No puedes esperar a mañana Doctor, no puedo más Necesito contarle la situación Se hizo un silencio durante unos segundos A ver, cuéntame Más que tu psiquiatra parezco tu padre El tono del interlocutor sonó calmado Resinado Doctor, tengo a mi hijo enfrente Sin parar de llorar y pidiéndome que le dé el desayuno La voz de Hans se tornaba triste, melancólica Hans, eso es imposible La respuesta del doctor fue autoritaria, no dejando atisbo de duda Pues así es Lo estoy viendo ahora mismo A terminar la frase, las lágrimas acudieron a sus ojos Anegándolos y nublándole la visión Hans, tu hijo murió hace ya 15 meses Tú mismo sacaste su cuerpo inerte de la cocina Nada se pudo hacer por su vida El escuálido hombre lloraba cada vez más Recordando la fatal escena Si el cielo fuera misericordioso Borraría aquella escena de mi cabeza Dejándome vivir lo que me queda en paz Pero no es así La mano que sostenía la Magnum 44 Había llegado lentamente hasta su cabeza Apuntando directamente hacia su sien Hans, mañana nos vemos en la consulta Y lo hablamos tranquilamente Vamos a empezar de nuevo Desde abajo En el fondo de un disparo ahogó el silencio de la habitación ¡Suscríbete al canal!